¡A ver! ¡Por allí! ¡Por allí está Austin! ¿Qué es donde voy a la universidad? Y ahí abajo está la lancha. Y esos son Mallory y Gat. ¡Muy bien, Cadi! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Fíjate! ¡Os tengo! Sí, es increíble que me hayan convencido. No me puedo creer que lo haya hecho. Yo estaría muerta de miedo. ¡Oh! Bueno, y por allí está... ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Mallory! ¡Mallory, pará! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Alecia, y por Dios! ¡Cuidado! ¡Dame miedo! ¡Nica, cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡No! ¡Suscríbete al canal!